Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Ciudad y delegación se reúnen el jueves para hablar de los planes de empleo. Este encuentro se produce después de que la delegación del Gobierno haya decidido retirar las competencias en esta materia al Ejecutivo Ceutí. Este Ejecutivo afirma que la actitud de la delegación ha sido una desconsideración. Después de que la delegación del Gobierno haya decidido que sea ella y no la ciudad autónoma la que gestione los planes de empleo, desde el Gobierno local han solicitado una reunión a la delegada para abordar este asunto. Tendrá lugar el jueves y Vivas tiene claro que los planes de empleo deben ser reformulados. Nosotros creemos que los planes de empleo tienen una carencia fundamental y es que no son un instrumento eficaz al servicio de la inserción laboral de las personas, que te dan una salida momentánea, transitoria, que es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros queremos unos planes de empleo que favorezcan la inserción laboral de las personas que acuden y con esa intención vamos a ir a la reunión del jueves. Y es que el Ejecutivo Ceutí cree que la actitud de la delegación ha sido desconsiderada hacia una administración como la ciudad, que siempre ha demostrado lealtad. Y Vivas pone como ejemplo sus actuaciones en el Tarajal II, la parcela de embolsamiento o en los colegios. También a la ciudad, y yo creo que son los ciudadanos los que tienen que juzgar, pues hombre, le llama la atención y lo considera una desconsideración, si vale este juego de palabras, que la ciudad esté gestionando los planes de empleo y que sin haber mediado ningún tipo de reunión para llevar a cabo un replanteamiento, se convoque una reunión por parte de la delegación del Gobierno con el director general del SEPE y se diga que a partir del vencimiento de los actuales planes de empleo, la ciudad ya no va a gestionar los planes de empleo. Según Vivas, la delegación ya quiso que la ciudad renunciara a gestionar estos planes, pero antes quisieron conocer las razones. Hubo un intento, se le solicitó a la consejera competente que renunciara a los planes de empleo. La consejera dijo que no renunciaba, salvo que se explicaran las razones de por qué y para qué. Por último, Vivas recuerda a la delegada que este plan integral que quieren poner en marcha en materia de empleo tendrá que contar necesariamente con la ciudad. Si se quiere que ese planteamiento sea integral, habrá que tener en cuenta que la ciudad va a seguir gestionando la parte de los planes de empleo que se refiere a corporaciones locales y que la ciudad va a seguir gestionando el Fondo Social Europeo, que también son políticas activas de empleo. Por tanto, si es integral, te tienes que contar con la administración de la ciudad para llevarlo a la ciudad para llevarlo a la ciudad. Por su parte, Mohamed Ali considera que con independencia de las buenas o malas relaciones que ciudad y delegación del gobierno mantengan, considera que el gobierno local no ha gestionado bien los planes de empleo. Mohamed Ali acusa al gobierno local de realizar una mala gestión en los planes de empleo, con independencia de las buenas o malas relaciones que en la actualidad mantenga con delegación del gobierno. Los planes de empleo hay que hacer primero una autocrítica como diputado y concejal de la Asamblea, en el sentido de que el gobierno de la ciudad no ha sabido gestionar en los últimos tiempos el plan de empleo y eso no ha servido ni para que la gente se formara ni para que la gente tuviera verdaderas garantías de inserción en el mercado laboral. De ahí que ahora la delegación del gobierno quiera recuperarlo. Reclama Ali algún mecanismo de inserción laboral en los planes de empleo, más allá de su función social paliativa. Hay que esperar y desear que la delegación del gobierno no caigan los mismos errores y que los planes de empleo, que son un recurso muy importante, sirvan de alguna manera, no solamente con carácter paliativo y social, sino también que la formación sea evaluable y verdadera y luego que haya algún tipo de mecanismo de inserción en el mercado laboral que no lo hay. El portavoz de Caballa indica que las buenas relaciones que ha tenido la ciudad con delegación del gobierno en la etapa anterior no han servido para solucionar los problemas de las fronteras, las comunicaciones o la educación. Pues desde el gobierno de la ciudad se han vendido unas magníficas relaciones con la delegación del gobierno que no han servido para nada, porque las magníficas relaciones eran hasta hace poco y seguíamos teniendo los mismos problemas. La frontera era un caos, las comunicaciones seguían mal, la educación estaba mal y el gobierno presumía de tener unas magníficas relaciones con la delegación del gobierno. Por lo tanto, hay que decirle al gobierno de la ciudad menos lobos, menos lobos en el sentido de sus malas políticas, su mala gestión, que no busquen ahora un chivo expiatorio que es la delegación del gobierno, que la delegación del gobierno también habrá que criticar por las cosas que hace mal y está haciendo muchas mal. Ciudadanos interpelará al gobierno local sobre cuántas personas con discapacidad están trabajando en el plan de empleo 2018 y en qué programas o categorías profesionales. Todos sabemos que los planes de empleo tienen unos porcentajes reservados a determinados colectivos. Uno de estos colectivos son los discapacitados y nosotros queremos preguntar al gobierno en qué se materializa realmente ese porcentaje reservado a discapacitados, en concreto en los planes de empleo. Queremos saber cuántos discapacitados hay hoy por hoy trabajando en los planes de empleo. Esa es nuestra intención. Y una brigada del plan de empleo adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad se ha encargado durante toda la semana de realizar una actuación integral de limpieza complementaria a la labor que realizan los operarios de trace en el mercado central. Esta intervención proseguirá en próximas semanas en otros mercados municipales y se ha realizado en horario de tarde para no interferir en su normal actividad. En este sentido añadir que UGT ha denunciado públicamente lo que considera es intrusismo laboral de los planes de empleo en el mercado. Una labor que deberían hacer en trace. Casi 400.000 euros ha invertido la ciudad autónoma en la vía de Alcalá del Valle reabierta al tráfico el mes pasado después de una actuación en el talud y la plataforma viaria. También se han renovado las redes de saneamiento y abastecimiento. El presidente de la ciudad ha visitado la vía de Alcalá del Valle reabierta al tráfico rodado el pasado diciembre después de una actuación en el talud y la plataforma viaria. Obra en la que el gobierno ha invertido unos 385.000 euros, presupuesto con el que además se han renovado las redes de saneamiento y abastecimiento, incluidas las acometidas domiciliarias. Había dudas sobre a quién correspondía hacer la obra, si al Ministerio de Interior o a la ciudad. Una cuestión que podría haber llevado años resolver, pero el gobierno local decidió llevarla a cabo para garantizar la seguridad de los vecinos. Aquí lo que ha primado ha sido el interés del vecino, el interés general, porque mientras que se dirimiera esta cuestión importante sobre la titularidad del terreno, y ahí subrayo lo de la complejidad, había una situación de riesgo para la seguridad y la integridad de las personas y de las viviendas a través de un talud que presentaba características desde el punto de vista técnico que aconsejaban su consolidación, porque de lo contrario, insisto, estaba en riesgo la seguridad de las viviendas y las personas. Esto ha sido lo que ha primado. De tal manera que a través de un término jurídico administrativo que se llama orden de ejecución, la ciudad ha asumido el coste de esta actuación, de esta realización, para que luego se dirima jurídicamente a quien le corresponde en verdad haberla llevado a cabo. El proyecto ejecutado ha permitido una mejora sustancial del espacio de tránsito, puesto que de una anchura de 2 metros con 30 centímetros que tenía antes en las partes donde era más estrecha, se ha pasado a 3 metros y medio que tiene ahora como mínimo. Después de visitar Alcalá del Valle, el presidente se ha acercado a Pozo Rayo, lugar en el que la ciudad ha habilitado un aparcamiento para medio centenar de vehículos. El presidente se ha acercado a Pozo Rayo. En esta zona, la ciudad autónoma ha habilitado un aparcamiento para medio centenar de vehículos, respondiendo así a la demanda de más plazas para vehículos en esta zona. En Pozo Rayo se ha preparado el terreno para dotarlo de unos 50 aparcamientos, que van a ser una infraestructura adecuada para atender necesidades acuciantes, tanto de la barriada, de las viviendas colindantes a Pozo Rayo, como para el campus universitario, que han demandado de una manera insistente que se pudiera disponer de aparcamiento para facilitar el acceso al campus. Vivas ha inspeccionado la actuación en Pozo Rayo, acompañado por la consejera de Presidencia y del consejero de Fomento. Y el jefe del Ejecutivo local ya ha conversado con la presidenta de Puertos del Estado para informarle sobre el perfil de la persona propuesta por él, Juan Manuel Docel, para llevar las riendas de la autoridad portuaria. Vivas ha definido a Doncel como un profesional solvente con experiencia en gestión de sociedades y organismos públicos y de su absoluta confianza. Vivas ha confirmado que no se revisarán las decisiones ya tomadas por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. En cuanto Doncel pase al puerto, se cubrirá de inmediato la gerencia de Misesa con una persona del equipo de gestión de la administración local. Y el presidente espera que se reforme vía enmienda la norma contemplada en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y que apunta a que ninguna sociedad con determinado volumen de facturación puede pagar menos del 15%. Se trata de una directriz que perjudica a lugares con tributación especial como Ceuta o Canarias. El gobierno local ya está trabajando para solventar esta situación. La norma no ha contemplado la excepción de Canarias, de Ceuta y de Melilla. En cuanto que me enteré de esto, se lo comuniqué a nuestra consejera de Hacienda, que ya ha entrado en contacto con la consejera de Hacienda de Canarias y también ha entrado en contacto con la consejería de Hacienda de Melilla y se lo comenté a nuestros parlamentarios para que también analizaran, estudiaran la cuestión y efectivamente me han confirmado esto. Esperemos que en el trámite de aprobación de los presupuestos, vía enmienda, se rectifique esta cuestión porque sería un tratamiento perjudicial para el régimen económico y fiscal especial. Delegación del gobierno y Ciudad Autónoma han celebrado un minuto de silencio para condenar el último crimen de violencia machista ocurrido en Dos Hermanas, el sábado donde una mujer de 69 años fue asesinada presuntamente por su marido. En el minuto de silencio de delegación del gobierno ha asistido una representación de caballas junto al personal de la propia delegación. En el minuto de silencio a la puerta del Palacio Autonómico se han concentrado a todos los grupos políticos a excepción de caballas junto al presidente de la ciudad y varios miembros de su equipo de gobierno. Siete empresas de juego online se acogerán a las ventajas fiscales que ofrece la ciudad en este ámbito la presencia de Ceuta en la próxima Feria Internacional de Juego a celebrar en Londres por el manifiesto la apuesta de la ciudad por el juego online. Ya son siete las operadoras que han decidido acogerse a las ventajas fiscales propuestas por la ciudad autónoma de Ceuta. Entre ellas la Casa de Apuestas Británica Bedfred, ubicada hasta ahora en Gibraltar, la multinacional Suertia y Mondovet, que tienen previsto implantarse en nuestra ciudad atraídas por su rebaja fiscal. Además, Ceuta estará presente por primera vez en la Feria Internacional de Juego de Londres a celebrar en la primera semana de febrero para mostrar su firme candidatura como destino empresarial de iGaming. Allí se darán a conocer las importantes ventajas fiscales que ofrece la ciudad autónoma y atraer así no solo a las empresas que prevean abandonar Gibraltar por el Brexit, sino a todas aquellas de cualquier lugar que quieran aprovechar las oportunidades de este destino empresarial. En este ámbito, la propuesta llevada al Pleno de la Asamblea traslada la aplicación de un tipo superreducido del 0,5% para servicios de asesoramiento y tratamiento de datos y suministro de información en relación con las operaciones de juego online. También se aplicará el 0,5% a otros servicios como los de publicidad o similares de atención al cliente, como call centers o aquellos prestados por vía electrónica. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluye la reducción de la tasa del juego online para Ceuta y Melilla en un 50%. El juego online registra actualmente, especialmente entre los jóvenes, una de las adiciones con mayor incidencia. Por ello, el Plan sobre Drogas y otras Conductas Adictivas presenta una guía para familias sobre adicciones y adolescentes, un instrumento que facilita la tarea diaria y orienta sobre las estrategias en materia de prevención de drogas y de adición a las tecnologías de la información y la comunicación, así como un cuaderno de información y asesoramiento sobre los peligros de las apuestas online en jóvenes. La Casa de la Juventud atiende la importante demanda que desde el colectivo joven existe en torno a la práctica de videojuegos, una actividad que controla a través de la Asociación Septemfrates y para la que cede las instalaciones del propio organismo juvenil. La Casa de la Juventud sí recoge otro tipo de actividades de gran aceptación entre los jóvenes y lo hace a través de la Asociación Septemfrates. Hablamos de los videojuegos en su modalidad online. En su inicio, todo el tema de juegos, de ordenadores, ha tenido su parte más negativa en cuanto a las horas que dedicaban los jóvenes a este tipo de actividades y demás, pero ahora hemos visto que tienen también sus valores, tienen sus ventajas y tienen sus cualidades. En este sentido, pues hay una asociación, como hemos comentado antes, Septemfrates, que va dirigida a promocionar este tipo de actividades, al desarrollo de estas actividades de una forma formativa, gratificante, saludable. Una actividad de gran tirón ante los jóvenes y no tan jóvenes como es el caso del videojuego Fortnite. La Casa de la Juventud no puede dar la espalda a esta importante demanda del colectivo juvenil. Nosotros apoyamos y realmente, bueno, pues ahí están los hechos, es decir, las repercusiones y la demanda cada vez mayor. Y de hecho, bueno, nosotros ofrecemos un convenio indudablemente con su dotación económica, pero también las instalaciones de la Casa de la Juventud y bueno, es deciros que se quedan pequeñas para la demanda y las posibilidades que dan este tipo de ocio interactivo que también en 2019 seguiremos desarrollando. Por otro lado, la Casa de la Juventud no celebrará este año la actividad musical Ceuta suena al haberse agotado el convenio establecido. No obstante, buscarán otras fórmulas que permitan promocionar y difundir de otra forma la música local. El Boletín Oficial del Estado ha sacado a licitación la harina de panificación para el taller del Centro Penitenciario de Ceuta. Además de la prisión Ceutí, se ha sacado a licitación el material de otros centros de nuestro país. El BOE ha publicado el anuncio de licitación de la Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para la adquisición de harina de panificación para los talleres de panadería tradicional de los centros penitenciarios, entre ellos el de Ceuta. Esta licitación está dividida en seis lotes. El primero, el de la zona centro, con centros penitenciarios de Burgos, Herrera de la Mancha, Madrid 1, Madrid 5, Madrid 6, Madrid 7, Ocaña 1 y Segovia. El segundo lote es el de la zona sur, con los centros penitenciarios de Albolote, Algeciras, Almería, Badajoz, Córdoba, Huelva, Málaga, Málaga 2, Puerto 2, Puerto 3, Sevilla 1 y Sevilla 2. El tercer lote es el de la zona de Levante y Aragón, con los centros de Alicante 1, Alicante 2, Castellón 1, Castellón 2, Daroca, Murcia 2, Valencia y Zaragoza. El cuarto lote es el de la zona de Canarias 1, con los centros penitenciarios de Las Palmas 1 y Las Palmas 2. El quinto lote es el de la zona de Canarias 2, con el centro penitenciario de Tenerife. Y por fin el último lote, el sexto, es el de la zona Ceuta, con el centro penitenciario de nuestra ciudad. El valor estimado del contrato es de 596.838,30 euros y la duración del contrato es de seis meses. La Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío adoptó la decisión de otorgar la medalla de oro al Banco de Alimentos por su ingente labor solidaria. El máximo galardón que se le concede quiere ser un reconocimiento expreso a su labor altruista con los más necesitados. El pasado sábado, en la reunión del Cabildo General de Hermanos y a propuesta de la Junta de Gobierno, se aprobó por unanimidad de los presentes el conceder la medalla de oro de la Hermandad del Rocío, máximo galardón de la corporación, al Banco de Alimentos de Ceuta. A juicio de los responsables de la Hermandad del Rocío, el Banco de Alimentos realiza una permanente labor solidaria en nuestra ciudad en favor de personas y familias sin recursos. Esta constante labor humanitaria y el trabajo desarrollado por ese grupo de voluntarios, junto con el esfuerzo de concienciar a la población frente a las desigualdades e injusticias sociales en la lucha contra el hambre y el despilfarro, y además también la labor formativa que desempeñan para el uso racional de alimentos, son virtudes más que suficientes que hacen del Banco de Alimentos de Ceuta una entidad con los suficientes méritos para la medalla de oro. Esta distinción será entregada el próximo 18 de mayo en la celebración de la función principal de la Hermandad del Rocío. Y el resumen deportivo del fin de semana podrán verlo esta noche a las 9 en una nueva edición de nuestro programa Club Deportivo. Y vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana martes es posible que vuelvan algunas gotas de lluvia, el viento será de poniente la máxima 17 y la mínima 12 grados. En cuanto al miércoles, lluvia, el viento será de poniente la máxima 17 y la mínima 13 grados. Bien, pues no tenemos las farmacias ni el número de la Cruz Roja. Ya nos vamos, volvemos a las 8 y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.